oración a san jose acuérdate o castísimo esposo de la virgen maría y amable protector mío san jose que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio no haya sido consolado confiando plenamente en tu poder ya que ejerciste con jesús el cargo de padre vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor no deseches mis súplicas antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente a mí bueno ya en nuestro segundo día de preparación a la consagración a san jose como tema central tenemos la letanía de san jose conociendo por experiencia propia la increíble influencia que tiene san jose con dios quisiera persuadirlos a todos a honrarlo con particular devoción siempre he visto que aquellos que lo honran de manera especial progresan grandemente en la virtud porque este protector celestial favorece de una manera sorprendente el avance espiritual de las almas que se encomiendan a él santa teresa de ávila quizás hayas escuchado hablar de san maximiliano colbe el heroico sacerdote que dio su vida por otro prisionero en un campo de concentración san maximiliano era un ferviente promotor de nuestra señora y de la consagración mariana fundó el ejército de la inmaculada en 1917 para difundir la devoción a nuestra señora por todo el mundo pero has oído hablar del padre josep kentenich otro gran promotor de la devoción a nuestra señora en 1941 el padre kentenich fue arrestado por la gestapo y puesto en prisión en alemania por razones médicas los nazis no tenían la intención de enviarlo a un campo de concentración sin embargo con fervor hacia nuestra señora el padre kentenich pidió que se le enviara a un campo de concentración quería ofrecer su sufrimiento por el movimiento mariano este movimiento se fundó con el objeto de enseñarle a la gente las virtudes de nuestra señora y transformar el mundo mediante la consagración mariano el padre kentenich pasó tres años allí el método de consagración mariana del padre kentenich es conocido como la alianza de amor creía que una alianza de amor con maría transformaría al mundo haciendo que los miembros de este movimiento fuesen apariciones de maría no apariciones literales por supuesto sino que imitando las virtudes de maría los miembros de este movimiento se convertirían en reflejos de maría apariciones de nuestra señora en el mundo la iglesia y el mundo necesitan esas apariciones la iglesia y el mundo también necesitan apariciones de san jose hombres y mujeres que irradian las virtudes de san jose especialmente su amor fiel de esposo y padre en un mundo plagado con ideología de género y confusión sobre el matrimonio y la familia las reflexiones sobre maría y san jose son muy necesarias la consagración a san jose y la imitación de sus virtudes harán que eso sea posible la letanía de san jose te preparará para una consagración total a tu padre espiritual y te enseñará cómo imitar sus virtudes la letanía se remonta al menos al siglo 16 y ha sido rezada por incontables santos la versión que vas a rezar fue aprobada con indulgencia por el santo papa pio décimo en 1909 a través de la letanía de san jose aprenderás las virtudes y maravillas de tu padre espiritual para que puedas convertirte en una aparición de san jose en el mundo san clemente maría nos dice me refugio en tus brazos san jose para que tú me guíes por la senda de la virtud san jose es modelo para amar a jesús a maría y a las almas los modelos están para ser emulados imitando las virtudes de san jose podrás asemejarte a tu modelo y causar un gran impacto en el mundo las virtudes de san jose se convertirán en tus virtudes para que puedas llegar a ser otro jose sus eminentes virtudes constituyen su mérito y se convierte de ese modo en nuestro modelo beato guillermo jose chaminade san jose es nuestro guía y modelo porque nuestra vocación es como la suya debemos vivir su vida practicar sus virtudes y así asimilar su espíritu san pedro julián eymar amemos a jose por sobre todas las cosas amemos a maría como nuestra madre pero también cómo podríamos no amar a jose que estuvo tan íntimamente unido a jesús y a maría y cómo podríamos honrarlo de mejor manera que imitando sus virtudes ahora bien qué más hizo durante toda su vida sino contemplar estudiar y adorar a jesús incluso en medio de sus labores cotidianas vean pues a nuestro modelo santa magdalena sofía baret letanía de san jose señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santísima trinidad un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría ruega por nosotros san jose ruega por nosotros noble retoño de david ruega por nosotros luz de los patriarcas ruega por nosotros esposo de la madre de dios ruega por nosotros casto guardián de la virgen ruega por nosotros padre nutricio del hijo de dios ruega por nosotros ferviente defensor de cristo ruega por nosotros jefe de la sagrada familia ruega por nosotros jose justísimo ruega por nosotros joseficinity que se Infinite medalist de Dios soy jose ablantísimo ruega por nosotros jose foundation Padre Dalen Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Guardián de las vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo hizo, Señor de su casa y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre. Concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.